1994 se casó por primera vez con Jeremy Thomas, el dueño de un local nocturno con el que duró solo un mes. Luego con el comediante Tom Green, ahora con Will Koopelman, con quien comenzó un romance durante el año pasado. Solo una hora bastó para que Justin Bieber vendiera todas las entradas de la gira, que en septiembre lo hará recorrer de parte de Estados Unidos, el tour donde mostrará su último disco Believe, que saldrá a la venta el próximo 19 de junio. Lo que ocurre en venta, según informa la revista Billboard, dijera que hasta ahora llegará a 45 ciudades en Estados Unidos, así que los fanáticos están a la espera si el cantante volverá a Sudamérica, ahí en nuestro país. Estas son imágenes del nuevo videoclip de Coldplay de Rihanna, Princess of China, el single que forma parte del último disco de la banda de Chris Martin. Estas son imágenes del nuevo videoclip de Coldplay de Rihanna, Princess of China,